¿Qué hubo Wachada? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, continuamos con la guía del Spyro 3 gente y ahora nos vamos al último nivel de esta primera sección de la Primavera Soleada, que es el nivel de los champiñones, la ruta del champiñón o el Mushroom Speedway y pues nada les voy a estar mostrando cómo se consiguen todos los huevos de esta sección, tendremos que conseguir tres distintos huevos aquí en este nivel y pues no hay mucho más que comentar, la verdad recordarles que abajo van a tener la playlist en la descripción van a tener la playlist del Spyro 1, del 2 y del 3, completados al 100% todos esos niveles y pues nada vámonos aquí ahora sí rápidamente a lo que sería la guía, este primer carrera por llamarla de alguna forma no tiene mayor secreto, el primer desafío es el de los objetivos, el clásico de toda la vida de ir eliminando ciertos objetivos, consiguiendo ciertos objetivos dentro de un tiempo delimitado, entonces lo único que hacemos es que vamos a seguir esta misma ruta que yo voy haciendo aquí, en este nivel no hay mayor complicación como les digo, la ruta es bastante clara, es bastante sencilla de seguir, hacemos los aros rojos, vamos luego por las arañas, continuamos con los dientes de león estos de aquí y tenemos que terminar con las polillas estas, las polillas les aconsejo yo que vayan en dirección, en la misma dirección que ellas van volando, así es más fácil que puedan ir una por una eliminándolas y si les soy sincero deberían poder conseguir esto con unos 5 segundos de sobra, tampoco es que el tiempo sea demasiado fácil pero bueno con eso la completan y ya está, una vez que la completen salen de ahí, vuelven a hablar con Sparks, Sparks les va a dar el primer huevo, el huevo por completar esa misión y vamos a irnos de una a la segunda, al segundo desafío que es el desafío de la carrera, entonces este es un nuevo añadido que tiene el Spyro 3, va a ser una carrera en la que estamos en sexto lugar, tendremos que ir ganándole a las polillas estas y el consejo que yo les puedo dar aquí para esta carrera para que la ganen es que tienen que agarrar todas absolutamente todas las estrellas azules, esas que les hacen correr o bueno volar más rápido, ese es el primer consejo y el segundo consejo es que traten de no mover demasiado el stick gente, cada vez que ustedes mueven el stick para reorganizar o para redirigirse, para acomodar la dirección, pierden unas milésimas de segundo que a la larga van sumando y les van costando posiciones, entonces ustedes para que tengan una idea, después de la primera vuelta deberían ya estar en tercer lugar para más o menos tener una posibilidad de ganarle al primero y cuando empiecen la segunda vuelta, o sea cuando ya estén para la vuelta final mejor dicho, deberían encontrarse ya en segundo lugar, teniendo ya cierta visibilidad sobre el primero, sobre la polilla que está en primer lugar un truquillo por si acaso para asegurarse que no les vaya a rebasar después el que está en primer lugar es que cuando ya estén por pasarlo le pueden quemar, le pueden lanzar fuego para eliminarlo y con eso ya se aseguran que no los vaya a volver a rebasar y bueno, para que estén seguros ya más o menos a esta altura de aquí, con la siguiente estrella azul, con esta estrella azul de aquí, ya deberían ser capaces de superarlo y como ven por los pelos, por las puras justas, logramos llegar en primer lugar, de hecho es un poquillo complicada esa carrera, pero bueno con un par de repeticiones deberían poder lograrlo y con eso nos van a dar el segundo huevo del nivel, ahora para el tercer huevo, el tercer huevo está un poco escondido y lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el time attack y aquí en lugar de hacer los objetivos nos vamos a desviar y nos vamos a ir todo hacia atrás de donde aparecemos, como ven vamos al contrario de la ruta en la que está definido y nos vamos a venir aquí a este champiñón grandototote bien gordo que está aquí y como ven aquí vamos a tener a Hunter escondido, el cual nos va a dar una misión secundaria entonces hablamos con él y él nos va a dar la misión de eliminar a los platillos voladores y como ven ahora tenemos una nave espacial, bueno un jet de guerra en el cual tendremos que eliminar a 7 platillos voladores como misión, entonces como ven los dos primeros están aquí alrededor de ese champiñón el tercero lo tendremos aquí en esta cueva, ustedes vayan tranquilos simplemente por aquí volando todo tranquilo cuando ya vean la salida se ponen a disparar porque aquí les va a aparecer otro platillo volador entramos otra vez a esta cueva, cuando ya vayan a salir disparan otra vez porque aquí vamos a tener otro platillo volador y como ven aquí tendremos dos más, entonces traten de eliminarlos a los dos, lo ideal sería que logren eliminarlos a los dos con eso ya deberíamos tener 6 de 7 y el último lo vamos a tener por aquí a la izquierda, si van girando por aquí ahí está, justo en cuanto den la vuelta deberían ser capaces de verlo al último platillo y con eso deberíamos tener esta misión también completada y con eso completamos ya todo el nivel al 100% y nada guachines, eso sería todo por este video de hoy, eso sería todo, déjense un like, suscríbanse si les ayudó y nada, abajo van a tener la guía de los otros niveles, así que pueden ir allá a echarle un ojito conmigo, eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en una próxima, chau chau